Hola a todos, hoy os traigo el mito número 48 en Black Ops 2, en los zombies, estamos en el mapa Origins Y bueno, hoy os traigo un mito bastante curioso, la verdad Me lo ha contado un chavalín que me estuvo ahí hablando por el... por el YouTube y todo eso Y bueno, está aquí con nosotros, Ernesto, ¿qué pasa? Hola, hola guapo Bueno, aquí tenemos a Ernesto que me va a explicar este mito que lo hizo él, ¿vale? Lo grabó él Así que nada, os dejo con la explicación y ahora hablamos Ah, hola Reco, pues mira, estoy encantado estar en tu canal Y el mito es que debajo del mapa mi primo me dijo, mi primo Lolo, que estaba el helicóptero fantasma Y bueno, a mí me hacía ilusión que tú me agregaras y yo enseñártelo Ahora va a ver aquí como... como mi primo me lo dijo, ¿vale? Y yo bajo al mapa y te enseño el helicóptero que está ahí oculto Claro, pero ¿un helicóptero o un avión? ¿Qué es lo que es Ernesto? Eh, un avióncito de juguete ¿De juguete? Sí, mira, me lo dijo mi primo Lolo y nadie me hacía caso y todo el mundo se veía de mí Y nadie te creía, ¿no? Nadie, nadie, yo lloraba aquí solo Claro Me sentía muy solito hasta que te encontré a ti y tú ser y el mito Y bueno, que explícanos un poco, a ver, ¿qué es lo que hay ahí? Pues hay un helicóptero y puede verlo ahí y no sé, sé que está ahí, que es el helicóptero fantasma y está debajo del mapa Y yo... Bueno, ahí lo estamos viendo, ¿vale? Que como estáis viendo, pues hay un avión ahí debajo del mapa ¿Vale? Es bastante curioso, la verdad, yo me quedé flipando cuando me lo contó Ernesto Eh, os voy a dejar su canal en la descripción, ¿vale? Pues si queréis pasar y ver su canal y todo eso Ay, ay, suscriptores, ay, ay, de cogracia, guapo De nada, hombre, de nada Ay, a ver si me sale algún amigo ¿Y qué? Tú tienes alguna serie también en tu canal, ¿no? Subes vídeos y todo eso, ¿no? Sí, con mis amigos echando partiditas Bueno, está bien eso ¿Y qué? ¿Cómo encontraste el avión este? ¿Qué te lo dijo? ¿Tu primo, dices? Mi primo Lolo me dijo, primo, que ha visto un avión Y me lo enseñó y digo, ala, y nadie me creía Y digo, ah, pues eso voy a pasar de coger en su brazo canal con las series de los mitos, ¿verdad la gente? Y que, bueno, para la gente que no lo sabe, estaba utilizando una PS3 en DEX, ¿no? Sí, 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 porque mi papi es de estado de los juegos y, bueno, usó una PS3 en DEX usando hack Y claro, y sabe de estas cosas, ¿no? Tu padre Sí, 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 me dijo, oye, niño, que ahí tiene un avioncito debajo, cuéntalo a tus amiguitos Claro, claro Bueno, pues la verdad, este mito, como ya digo, es bastante curioso Ahí tenéis un avión justamente debajo del mapa Es decir que Ernesto estaba utilizando el modo UFO, ¿vale? Como veis Y nada, pues, básicamente este es el mito, ¿vale? Ahí tenéis un avión justamente debajo del mapa No es el avión rojo que veíamos por ahí volando Pero no sé por qué está este aquí, es bastante curioso, la verdad Y nada, simplemente darle las gracias a Ernesto Deciros que tenéis ahí su canal Y nada, ¿quieres despedirte, Ernesto? Sí, gracias a ti y a todos tus suscriptores por ver este vídeo Gracias a todos, guapos Bueno, pues muchas gracias, tío Nada, deciros eso y que pasaros por su canal Que tiene una serie bastante entretenida Y la verdad que divertida también Así que nada, espero que os haya gustado Si os ha gustado, votar me gusta y favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Saludos a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!